Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Al igual que Platero, nosotros también paseamos por la ciudad de Moguer, donde nació Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura, donde visitamos la Casa Museo. La Casa Museo Hablamos con doña Mercedes Venega, ella es la responsable de esta Casa Museo y su guía, que ha pasado muchísimos turistas por aquí para visitar esta Casa Museo, que es increíble. Y me gustaría que ella nos dijera unas palabras, que la verdad que la cogemos un poquito así, porque está ella todos los días haciendo una hora. Me ha dicho que tarda el recorrido y es increíble el trabajo que ella hace para mantener lo que es la cultura. Y eso es muy importante, que desde pequeño, que uno sepa amar lo suyo y sepa valorarlo, como estamos haciendo hoy nosotros aquí en este increíble pueblo de Moguer. Buenas tardes, Mercedes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Eso es lo primero, porque sé que es tu trabajo y que lo haces requete bien, pero bueno, no vamos a estar hoy una hora, pero sí que queríamos en unos minutos resaltar, la importancia de esta Casa Museo, de cómo llegaron todas estas obras y cómo se relata toda la historia, incluso con la esposa de Juan Ramón Jiménez. Tenéis aquí también libros que lo documenta. Y bueno, pues coméntanos un poquito. ¿Tú y yo aquí muchos años trabajando? Pues ya van siendo más de 11 años trabajando. Realmente el edificio es un edificio señorial que se construyó aquí en Moguer en el último tercio del siglo XVIII y que va a pertenecer a la familia del poeta desde fines del XIX. De manera que sin ser la casa en la que nace Juan Ramón es en la que vivió más tiempo, porque se instala con su familia aquí con apenas cinco años. Realmente el recorrido y las vivencias de Juan Ramón en Moguer son familiares, con padres y hermanos, pero luego su carrera profesional la desarrollaría en Madrid. Allí tuvo la suerte de conocer a la mujer de su vida, con la que compartió 40 años casados. Y Zenobia Camprui, que fue un pilar fundamental también en su homenajeada cada día en esta casa, porque el alcalde de Moguer, de los años 50, tuvo a bien crear este homenaje a su poeta antes de que le concedieran el premio Nobel. Ya la Diputación Provincial de Huelva compraría esta casa a la familia del poeta. Y Juan Ramón y Zenobia, su esposa, regalan a Moguer los contenidos de su casa madrileña, donde pasaron los años de casados hasta que estalló la guerra. Ellos se marcharon a América sin nada, pensando en volver inmediatamente, pero luego hacen el resto de su vida ya en el extranjero. Son los contenidos de la Casa de Madrid los que realmente se distribuyen en la Casa Museo. De ahí que sea un homenaje también a Zenobia, que fue fundamental tanto en la vida como en las obras del escritor. Así que, en definitiva, la Casa conserva gran parte del sabor de la infancia de Juan Ramón, una casa descrita en 32 capítulos de Platero y yo, pero realmente luego tenemos el fetiche del recuerdo personal del matrimonio. ¿Cómo se han recorrido gracias a los turistas? Bueno, la persona que viene a visitar la Casa Museo, ¿qué ha recorrido las seis? Y bueno, para resumir un poco... Sí, solemos empezar con un audiovisual, que a través de unas imágenes ubica un poquito a las personas en donde están, y luego la guía acompaña a la gente, primero por la biblioteca personal del matrimonio, y luego en la planta de arriba, que es donde está todo ese mobiliario, los cuadros, las ropas, la parte más íntima, y luego dejamos que la gente esté solita en los patios, donde hay una escultura Platero, y un poquito el recuerdo que todo el mundo trae de la infancia, porque la casa está muy descrita en Platero y yo todavía conserva ese sabor. Entonces, los patios ya se ven libremente, pero normalmente el recorrido es guiado y dura como una horita. Bueno, como se nota, que ya lleva muchas tablas, que lleva mucho año y cuenta toda la historia con poemas, con poemas tuyos, narrados por ti y todo, y que nos ha encantado. ¿Te parece que echame un vistacito por la casa, Mercedes? Gracias. 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 Gracias.